Muy buenos días gente, bienvenida nuevamente a nuestros vídeos para aquellos que son nuevos en nuestro canal yo soy Mariano y yo soy Daniela, como siempre decimos somos una familia 50% argentina ya que yo soy argentino y otro 50% sudafricano ya que Daniela es de Sudáfrica exactamente y hoy estamos en el B&I Waterfront, es una de las entradas principales a Ciudad del Cabo es el puerto, como ustedes sabrán acá llegan barcos comerciales, llegan cruceros así que es una de las entradas a Ciudad del Cabo y en este vídeo hoy queremos mostrarles y contarles qué medios de transporte ustedes pueden usar para llegar a Ciudad del Cabo y cómo moverse dentro de la ciudad y también cómo moverse una vez que llegan porque dirán llego al aeropuerto y como llego a mi hotel así que nosotros queremos contarles eso hoy en este vídeo bueno, como Daniela les dijo estamos en el puerto de Ciudad del Cabo y bueno, a Ciudad del Cabo podemos llegar por tierra, por aire y por agua bueno, está el aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo si venís manejando por supuesto desde Sudáfrica o de otra parte de África podés llegar manejando también a esta ciudad y bueno, otro de los métodos por crucero o por barco también podés entrar a Ciudad del Cabo por esas tres vías y muchos pensarán, bueno, llego y veo si me tomo algún transporte público que debe haber, ¿no? y si bien no hay transporte público acá en Sudáfrica no es la opción más segura ni la más recomendable para los turistas en nuestra opinión sobre todo si no hablan bien el idioma es la primera vez que vienen y si están solos si no están con alguien local no aconsejaríamos usar el transporte público y cuando decimos transporte público nos referimos a los taxis que son como combis no tienen rutas fijas y han pasado algunos hechos de inseguridad no recomendamos para nada que utilicen los taxis de Sudáfrica los taxis combis si encuentran un servicio de taxi privado bueno, eso es otra cosa que les vamos a explicar más adelante hay micros también, micros intraurbanos pero también, yo al menos no conozco ninguno que pase por el aeropuerto y algunos pasan por rutas cercanas pero, como ya les digo, no son para nada seguros así que queremos hacerles unas recomendaciones de lo que nosotros consideramos la mejor opción otra de las opciones serían las aplicaciones en este caso hay bastantes yo les voy a nombrar las más conocidas Uber, Didi y Volt que son las que más usan las que se usan acá así que recomendamos descargarlos en su teléfono antes de venir para allá cuando llegan al aeropuerto lo único que tengan que hacer es procurar tener datos y no tener que estar descargando la aplicación y bueno, como para darte un estimativo desde el aeropuerto acá al Waterfront ¿cuánto sale? está... miramos nosotros cuánto está y bueno, sabrán que los valores varían según el horario y todo pero, no, marcaba 180 RAN desde el aeropuerto hasta acá que es el puerto de Ciudad del Cabo 180 RAN tendrían a ser unos 11, entre 11 y 12 dólares así que no es tan caro considerando la distancia está como a 30 kilómetros más o menos ¿verdad? 30 kilómetros 25 y después para moverte a más cortas distancias como del puerto hacia algún hotel que quede a 10 kilómetros o 12 kilómetros estas 60 RAN que vendrían a ser unos 4 dólares y bueno y si llegaste de acá llegaste acá al puerto y decís, bueno, quiero ir a un hotel acá al centro si bien podés ir caminando pero siempre va a depender del horario que vos llegaste claro, de noche no caminas bueno, y una segunda opción que te recomendamos también es el alquiler de los autos esto lo podés hacer en el aeropuerto y también acá desde el puerto, ¿no? si, nosotros cuando vinimos de vacaciones alquilamos un auto y la verdad que hay una... hay... creo que todas las empresas tienen oficinas de recogida y para dejar el auto también en el mismo aeropuerto o sea que salís de la puerta principal y están todos enfrente de última miran en Google Maps que todos lo tienen en su teléfono y les va a marcar exactamente cuántos pasos son para ir caminando pero tenemos una recomendación y es que vayan con empresas internacionales no empresas locales porque al menos en nuestra experiencia personal tuvimos malas experiencias cuando digo empresas internacionales me refiero a Seed, Hertz, Fierce no vayan con empresas locales como por ejemplo Firves nos pasó a nosotros que nos hicieron un cambio de contrato en la misma sucursal y nos terminaron haciendo pagar kilómetros extras cuando entregamos el auto y todo así que nosotros tuvimos malas experiencias con empresas locales recomendamos como ya dije empresas internacionales y si se están preguntando cuándo sale alquilar un auto en Ciudad del Cabo les contamos que miramos online y vuelvo a repetir esto puede variar dependiendo de la fecha en la que vengan obviamente en temporada alta suben las cosas pero al día de hoy que estamos en Julio alquilar un auto chico como para 4 pasajeros por ejemplo un Suzuki Espresso o un Chevrolet Spark por ejemplo para que tengan una idea sale 600 Rand que vendrían a ser 35 dólares y ya si son un grupo más numeroso y quieren alquilar una combi como para 8 pasajeros como una Volkswagen Transport o Transporter creo que se llama está en 2600 Rand que vendrían a ser 155 dólares y les vamos a dejar en el primer comentario el enlace de un enlace de RentalCards.com que es el sitio web donde todas las empresas ofrecen su servicio bueno gente y otra de las opciones que es muy buena si ustedes están en un hotel muchos de los hoteles de acá de Ciudad del Cabo van si se quedan más de X cantidad de días o sea pagan pongámosle un ejemplo más de 10.000 Rand le van a ofrecer o sea que lo recojan directamente desde el hotel que lo recojan ya sea o en el puerto o en el aeropuerto eso por supuesto van a tener que averiguar con cada hotel que ustedes quieran ir a ver si realmente lo incluyen ese servicio y ahí se ahorraría el Uber se ahorraría y el auto hasta por ese día ¿no? cuando vayan a hacer la reserva miren si en la misma reserva te incluye algún servicio de transporte como dijo Mariano a veces es por si gastas más de un cierto monto te van a buscar y otras veces quizás no hace falta gastar ese monto y les pagás extra y te van a buscar igual y si no lo dice en la página y les queda la duda bueno llame nos manden un mail al hotel busquen los datos del hotel llaman mandan un mail y a lo mejor nos sorprenden y tienen un servicio de recogida en el aeropuerto otra opción que lo podes hacer por el día entero o por solo un viaje es el colectivo rojo ¿no? hay un colectivo que parte desde el puerto bueno las oficinas en realidad están en el puerto justo los vimos salir a uno recién la igual se llama Sissy Sightsee y también les voy a dejar el enlace en la descripción o en el primer comentario del video este micro brinda un servicio que ustedes compran un ticket un pase que puede ser por un día por dos días sé que si compran por dos o más días baja el precio hay como promociones y ustedes con ese ticket que compran pueden comprarlo acá en estas oficinas donde estamos o online pueden subir y bajar de ese micro por la cantidad de días que hayan comprado ilimitadas veces ustedes tienen que mirar la ruta este colectivo por ejemplo el que salió hace una ruta que va por la costa por How Bay Seapoint pasa por Constantia bueno un montón de lugares y tiene sus paradas y ustedes van a ir bajando en cada parada pueden si quieren cuando pasa el micro por esa parada si ustedes no quieren bajar ahí siguen y bajan en la que quieren y cuando terminan de pasear por ese lugar vuelven a la parada del micro y el micro pasa cada 15 o 20 minutos suben al micro y siguen su viaje se están preguntando cuánto cuesta un boleto para subirse a este micro sale 260 ram por persona aproximadamente a veces pueden conseguir en oferta eso es por un día que serían unos 15 dólares y con esos 15 dólares como le dijimos pueden subir y bajar del micro las veces que quieran durante el periodo que hayan contratado buenos amigos y estamos de suerte porque hoy se había ido a uno estos son los micros que estamos hablando miren son como quien dice en Argentina de dos pisos arriba es todo libre como para que vos vayas sacando fotos y mirando los paisajes y un dato muy importante es que cuando te sentas en el micro te dan unos auriculares y te da como un tour guiado y lo ofrecen como en 12 idiomas dentro de lo que está el español nosotros cuando vinimos de vacaciones nos tomamos este micro hicimos la ruta de la costa y Mariano pudo escuchar toda la descripción de donde íbamos pasando en español y es una muy buena opción entren a la página que como les dije lo voy a dejar en la descripción o en el primer comentario entren a ver porque hay distintas rutas hay una ruta que va a los viñedos por supuesto que varía el precio esta es la ruta que te lleva todo por la costa y ofrecen algunos tours algunos viajecitos en barcos por el centro de la ciudad así que entren al sitio web que hay un montón de opciones para elegir bueno gente estas eran recomendaciones nuestras como para que uno que llega a esta ciudad y decir bueno como nos movemos que hacemos nosotros personalmente les queremos hacer unas recomendaciones y esto es basado en nuestra experiencia personal y nuestro consejo es que elijan moverse con las aplicaciones y con estos servicios como el micro que les mostramos o tours privados ustedes buscarán empresas de turismo y también van a ofrecer tours privados que los recogen en su hotel y el motivo es que se pierde la preocupación esa de estar con un vehículo que no es suyo que si se raya si se rompe tienen que después pagar una fortuna o que les hagan malas pasadas con los contratos además el valor de la nafta está altísimo así que si hacen bien las cuentas del vehículo por día y la nafta a lo mejor les va a salir muy parecido a contratar estos tours o ir en Uber y otra cosa que nos pasó a nosotros nosotros alquilamos auto cuando fuimos de vacaciones porque nos estábamos quedando en un barrio que está a 60 kilómetros que es donde vive mi familia ahí sí nos pareció necesario porque estábamos muy alejados del centro nosotros tuvimos que alquilar un auto porque estábamos en un barrio bastante alejado del centro de Ciudad de Cabo pero si uno viene de vacaciones y está acá en el centro definitivamente nosotros les recomendamos las aplicaciones y bueno y también caminar porque hay personas acá en el centro donde uno puede salir a caminar tranquilo pero bueno eran recomendaciones nuestras espero que les sirvan a gente que porque Sudáfrica ahora se abrió turísticamente es impresionante la cantidad de turismo que está entrando estamos muy contentos por eso esperemos que les guste el video por favor gente denle un me gusta si les gustó y no se olviden de suscribirse a nuestro canal es 100% gratuito no cuesta nada con solo apretar el botón rojo de suscribir y nos están ayudando un montón a que nosotros podamos crear más contenido para mostrarles estábamos viendo en nuestras estadísticas que el 80% de la gente que nos mira no se está suscribiendo gente por favor es gratis y como dijo Daniela nos van a seguir incentivando y ayudar por supuesto a seguir haciendo más contenido y déjenos en los comentarios si les gustó el video si ustedes están de acuerdo con lo que les dijimos de nuestra sugerencia de las aplicaciones y si tienen alguna pregunta también déjenos en los comentarios bueno sin más les dejamos un abrazo grande desde acá y bueno nos encontraremos nuevamente en un próximo video será hasta entonces adiós y 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 Gracias por ver el video.